para poder conocer los precios. Buscan evitar abusos en la venta de medicinas. La Defensoría del Consumidor y la Dirección Nacional de Medicamentos desplegaron inspectores para que verifiquen a escala nacional que los precios de los fármacos que aparecen en las viñetas de los frascos sean lo que realmente paguen los salvadoreños. Que en estas inspecciones que vamos a realizar en este Plan Nacional de Verificación de Farmacias, que se respete el precio de venta máximo al público establecido por la Dirección Nacional de Medicamentos y que no se incrementen de forma injustificada los precios de los medicamentos. Es el de los medicamentos de venta libre. Y con esto garantizar que el acceso, la disponibilidad de medicamentos y el mejor precio para nuestra población. Estos operativos para el sector farmacéutico y para otros sectores de bienes y servicios buscan garantizar que los precios no se vean incrementados de forma injustificada y como reacción por el anuncio del incremento del salario mínimo a partir del 1 de agosto próximo. Así que nuestro personal estará pendiente de ver el tema de la etiqueta de los precios a los cuales se están vendiendo a los consumidores. En los casos de encontrar precios superiores a los máximos regulados por parte de la Dirección de Medicamentos, ya la ley de medicamentos establece un procedimiento para que estos casos de incumplimiento en el precio sean justamente sancionados por la Defensoría del Consumidor. La infracción es considerada como grave con una multa de hasta 200 salarios mínimos. En la colonia médica fue desplegado el personal para la respectiva verificación de precios. Encargados de las distribuidoras aprobaron la realización de estas acciones. Nos parece excelente que estén verificando tanto los precios para venta al público, para que el público esté tranquilo, que estamos ofreciendo los precios que son correctos y puedan estar seguros que no va a haber un incremento debido al aumento del salario mínimo. De acuerdo con la ley de medicamentos y la ley de protección al consumidor, las farmacias están obligadas a exhibir tanto los precios regulados de venta máxima como los de venta libre, así como la autorización de funcionamiento otorgada por la Dirección Nacional de Medicamentos. Carlos Rugamas, Meganoticias 19.